qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por elegir la vídeo formación como método de aprendizaje y refuerzo en esta vídeo exposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales causales es la cuarta edición de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web comenzamos las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales causales indican causa motivo o razón cumplen la función de complemento circunstancial de causa del verbo principal y los nexos que introducen a estas oraciones son las conjunciones porque pues y como y las locuciones conjuntivas ya que puesto que dado que como quiera que vamos a ver una serie de ejemplos nos marchamos porque se nos hacía tarde porque se nos hacía tarde es el complemento circunstancial de causa del verbo marchamos es una oración compuesta subordinada circunstancial no adverbial de causa o causal la oración principal es nos marchamos el nexo es la conjunción porque como vimos que se nos hacía tarde nos marchamos como vimos que se nos hacía tarde es el complemento circunstancial de causa del verbo nos marchamos es una oración compuesta subordinada circunstancial no adverbial de causa o causal la oración principal es nos marchamos es la misma oración que la anterior pero con otro nexo distinto el nexo como háblale tú pues lo conoces más que yo pues lo conoces más que yo es el complemento circunstancial de causa del verbo habla es una oración compuesta subordinada circunstancial no adverbial de causa o causal la oración principal es háblale tú el nexo es pues el pronombre le que está unido al verbo habla es el complemento indirecto el c y ya que te gusta tanto te la presentaré ya que te gusta tanto es el complemento circunstancial de causa del complemento circunstancial de causa del verbo presentaré es una oración compuesta subordinada circunstancial no adverbial de causa o causal la oración principal es te la presentaré el nexo es ya que tenemos que empezar de nuevo puesto que nos hemos equivocado puesto que nos hemos equivocado es el complemento circunstancial de causa del complemento circunstancial de causa del verbo tenemos que empezar que es una perifrasis verbal es una oración compuesta subordinada circunstancial no adverbial de causa o causal la oración principal es te la presentaré el nexo es ya que el nexo es la locución dado que dado que la economía ha mejorado habrá una subida general de salarios dado que la economía ha mejorado es el complemento circunstancial de causa del verbo habrá es una oración compuesta subordinada circunstancial no adverbial de causa o causal la oración principal es habrá una subida general de salarios el nexo es la locución dado que como quiera que han llegado todos podemos comenzar como quiera que han llegado todos es el complemento circunstancial de causa del verbo podemos comenzar que es una perifrasis verbal también es una oración compuesta subordinada circunstancial no adverbial de causa o causal la oración principal es podemos comenzar el nexo es la locución como quiera que en este caso se trata de una expresión culta no coloquial que se emplea en la lengua formal escrita o literaria y por mi parte es todo en este sitio web podrá encontrar el alumno más vídeo tutoriales y vídeo exposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de eso bachillerato y ciclos formativos así como de las pruebas de bau de distintas comunidades autónomas muchas gracias y si así lo desea hasta una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.